Estamos aquí en nuestra tienda consentida Short Go y el día de hoy venimos porque mi tejana, la Silver Valley la verdad me la llevé a una fiesta y me la llevé a entrenar y se me cayó el caballo la piso, aquí se las voy a mostrar vean las manchas que trae por ahí, ahí se ve un poco dañadita de acá de la copa también, ahí se ven unas manchas y pues ni se diga el polvo, así que la traemos a darle su manita de gato aquí con mis compas de Short Go y vamos a ver cómo nos queda también vamos a cambiar la horma y lo que yo quiero hacerla es traerlo un poquito más estilo rodeo, ¿qué le vamos a hacer ahí mi guira? un cepillado eso es para quitarle todo el polvo, ¿no? si ustedes pudieran ver, ah si se puede ver por ahí o les voy a iluminar todo el polvo que le está saliendo a la tejana, porque la verdad si la he traído recio mucha gente me dice que por qué ocupo este tipo de tejanas para pues si para el rancho, pero pues yo opino yo opino, o en mi particular punto de vista opino que las tejanas son para usarlas a mí de nada me serviría traer estas chuladas o tener estas chuladas en alguna vitrina porque yo siento que el valor lo adquiere la tejana cuando la trabajas, cuando la vives entonces pues por eso hay mucha gente que piensa lo contrario pero bueno, para eso son estas tejanas para que quedan otra vez como nuevas esta es una esponja especial para limpiarla mira, si la puedes tocar ajá mira ah, ok para no maltratar el filtro del sombrero recordemos que son pues si tejanas de alta calidad y requieren los máximos cuidados también a la hora de que se limpian porque decías verdad del caballo, de la pisada del caballo, si y la copa es de lo más difícil de volver a componer esta es otra esponja ajá ¿se lo puedes sentir? ah, suavecita bueno, esa a comparación a esta ah, si es más más áspera esto es para no no darle con mucha fe todavía ahí le estás dando sobre todo al a la zona más crítica ¿no? donde tiene la mancha más grande ¿qué es eso, mira? son unos polvos especiales para tallar este tipo de tejano porque también hay que saber cuando es un golpe le quita pelo si no le seguimos tallando y que vamos a quitar más pelo claro como puedes ver ya la mancha ya más o menos se quitó pero esto si le palpas es un ya golpe de tallón y es que literal se cayó en la arena o sea que se llegó el el pelo ahora dime que horma es la que quieres vamos a hacer la este rodeo una horma cuadradita de enfrente igualita que esta plana, 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 plana y redondita de atrás y... aquí le aplicamos calor para que la tejana dé de sí ¿no? o sea para que el material estire se podría decir cambia totalmente ¿verdad? la... la visión de una tejana con estilo rodeo ahí está miren nada más ahí se puede apreciar totalmente la diferencia cuando la trajimos ahorita que ya incluso le cambiamos la horma ahí se aprecia ver perfectamente como ya es un estilo más rodeo las manchas que traía pues ya no están se recuperó al 99% pero nada más que pues sí le di su buena carrilla me la... la... la corretí bastante a esta tejana pero como siempre con... con toda la felicidad del mundo de que la traigo y la vuelven a recuperar